fútbol mexicano con selección, por cierto, en distintas categorías, ya le decía yo que fracasaron y es que ayer la femenil quedó fuera del Mundial de Nueva Zelanda en el 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de tener un pésimo torneo donde además de perder sus tres partidos no pudieron concretar un solo gol pese a tener la localía, pues el premundial, recordemos, se jugó en Monterrey pero no solo la femenil, sino también hace apenas unos días la selección varonil sin 20 se quedó sin Mundial y sin París 2024 la crisis en selección es notoria prediqué con Guillermo Ochoa al respecto y esto fue lo que comentó No iba a ser sencillo y creo que los chavos tenían un peso muy grande al cambiar el formato, el calificar a Olímpicos y al Mundial y encima calificar a unos Olímpicos que ni siquiera ellos iban a poder jugar tenían un peso muy grande y pues nada, yo creo que los chicos yo creo que ellos tienen todavía una carrera, más bien tienen una carrera por delante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!